Puede que la cifra económica más importante para el país y para la ciudad de este año sea la inflación. Es por eso que desde ProBogotá le realizamos seguimiento mes a mes a las publicaciones del DANE del indicador de precios al consumidor. Hoy les traemos los datos más relevantes para la ciudad en el mes de marzo. En marzo de 2022 la inflación anual al consumidor en Bogotá fue de 7,34%. Este valor es 1,8 veces superior más que el promedio histórico de la inflación para el mes de marzo. Con esto se sigue consolidando una tendencia creciente en la variación anual de precios en la ciudad que se está acercando al máximo de la historia reciente, a mediados de 2016, cuando sucedió el fenómeno de la niña y el paro camionero que llevó a niveles de inflación anual cercanos al 9%. Por otro lado, con respecto a la inflación mensual, el dato registrado para Bogotá fue de 0,76%. Aunque se evidencia una disminución significativa con respecto al dato mensual para febrero, el dato de este mes es 1,5 veces superior al promedio histórico para el mes de marzo. A pesar de que se sigue ubicando en niveles históricos, la inflación de la ciudad en el mes de marzo fue la menor registrada en todas las ciudades del país. Bogotá se ubicó por debajo de otras capitales departamentales como Medellín, con 1,45%, Cali, con 1,09%, Barranquilla, con 1,03% y Bucaramanga, con 0,92%. Las divisiones de gasto que presentaron mayores variaciones en sus precios fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hotelería y, por último, artículos para el hogar. El comportamiento en precios de la división de alimentos se explica en parte por el comportamiento inflacionario del arroz, que tuvo una inflación del 7,41%. Recordemos que al ser uno de los gastos más representativos en la canasta de los grupos vulnerables, la inflación en alimentos es un duro golpe al poder adquisitivo de los hogares más pobres. Dentro de la división de restaurantes, el servicio con mayor variación de precios fue el de comidas en establecimientos de servicio, a la mesa y autoservicio. Esto es conocido popularmente como el corrientazo, que tuvo una variación de 1,04%. Por su parte, el comportamiento en precios de la división de muebles y artículos para el hogar se explica en parte por la variación de los productos de limpieza, que tuvieron una variación de 4,59%. Finalmente, la variación negativa de la división de prendas de vestir y calzado se explica principalmente por los efectos del día sin IVA, sucedido el 11 de marzo. Si quiere indagar más detalles acerca de este informe, lo invitamos a nuestra página www.probota.org.